...de los productos de canábis. Estamos allá en el techito verde, tenemos semillas, tenemos información para compartirles. Quien necesita empezar a cultivar, nos puede contactar y estamos para eso, para sumar a la cultura canábica, para liberar los prejuicios, para dar la libertad a la planta en todos sus usos, en todas sus formas y para todas las especies, inclusive para los animales también. Así que, libertad a la planta y al que planta, no más presos por plantar, presos por plantar. ¡Libertad! 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 Bueno, un aplauso muy grande a las compañeras y a los compañeros de Flores de Libertad, de Acción Canábica y de Aupac. Ahora vamos a seguir con el arte, para que esta gente escuche que la planta es una sola y nosotros tenemos derecho a cultivar. Ahora, con ustedes, Mada Kali. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!